Buenas tardes, ya reseco un nuevo video. En este caso vamos a ver como instalar unos filtros de agua de 5 etapas. Tenemos lo que son 3 filtros, bueno 4 filtros y lo que es la luz ultravioleta. Vamos a ver como armar todo y como instalarlo. Antes que nada, si te sirve este video, ojalá puedas suscribirte, comentar o darle like, compartirlo, me ayudaría. Y tenemos que la primera, bueno por aquí se alimenta, pasa el primer filtro, bueno filtra al agua, pasa por esa manguera al siguiente filtro, hace el mismo procedimiento. Y se vuelve a pasar al siguiente filtro, hace el procedimiento de filtrar el agua. Y por esta manguera se vuelve a conectar a esta manguera que es la luz ultravioleta, pasa el agua por la luz ultravioleta, sale por aquí. Y se va al último filtro. Y aquí ya está la salida para la llave. Y voy a simular la instalación que sea por fuera, ya que si lo intento hacer ahorita en el espacio donde diría, es muy poco espacio y a lo mejor no se vería bien. Aquí si se los muestro como sería por fuera. Entonces voy a hacer la instalación por fuera y ustedes ya verán sus propios espacios para que lo acomoden. Y lo que vamos a hacer es nosotros colocarlos, que los filtros asienten en lo que es la base de madera, obviamente del fregadero. Y vamos a colocar nosotros así como está unos tornillos que no sobrepasen el grosor de la madera. No se, depende a veces tiene doble madera aquí en las puertas, depende de cada cocina. Pero vamos a poner unos tornillos que no sobrepasen hacia el otro lado. Entonces una vez ya instalado en el piso, ahí ya tenemos la perforación. Así como nos quedó, vamos a poner estos tornillos acá. Dos tornillos. Ya una vez que esté fijo, pasamos a lo siguiente. Y si son nuevos tus filtros, hay que quitarles una protección que traen. De hule, esta. Hay que quitársela. Y vamos a poner lo que son los empaques. Ponemos lo que es el filtro ya sin hule. Y lo vamos a poner en esta posición. Sobre todo para que vaya centrado este con el de acá adentro. De todas formas, si no quedara centrado, no se va a poder apretar. Si entró todo, quiere decir que sí quedó bien centrado en lo que es el filtro. Y con su llave nos apoyamos para apretar un poco más. Y hacemos lo mismo con los otros dos filtros. Vamos quitándolo uno por uno para no perder el orden de cada filtro. Quitamos lo que es el filtro. Quitamos el hule. Lo vamos a poner en la misma posición. Volvemos a poner lo que es su empaque. Y lo apretamos de preferencia. Obviamente que esté un poco en esa posición. Para que coincida el centro del filtro. Como les digo, si no coincide el centro, el filtro no va a entrar. Aquí ya entró, entonces ya coincidió. Y lo apretamos con su llave. Y ya habíamos dicho que aquí es la toma de llenado. Aquí es donde llega el agua y va a filtrar. Y aquí es la salida. Por aquí es donde vamos a conectar lo que es su llave. Se le conoce como cuello de ganso. Pero esta no... Voy a cambiarla, no me gusta. Voy a poner esta otra. Y para quitar este tapón, si nosotros lo queremos sacar así, no va a salir. Se va a presionar más. Necesitamos bajar esta pieza que está acá abajo. A ver si la alcanzan a ver. Esta pequeña pieza, hay que bajarla. Ya sea con un desarmador plano. O con algo que tengamos en la cocina. Ahorita encontré esto y le queda perfecto. Porque puedo meterla aquí. Y bajarla. Bajar la pieza. Y al momento de que yo baje esta pieza, ya puedo yo sacar el tapón. Miren. Esta pieza es la que les comento. A ver, la voy a sacar tantito. No sé si se alcanza a ver. Bueno, ahí está, dando vueltas. Es la que hay que bajarla. Y bueno, si no tienen como ese instrumento, es igual. Podemos hacerla con una cuchara, con un cuchillo. Miren, ahí está dentro otra vez. Hay que poner algo para bajar. Es un poco complicado, pero miren. Con algo le bajamos y sacamos la pieza. No forzosamente tenga que entrar las dos piezas. Miren, bajamos la pieza. Y sacamos esta. Ya que como les digo, si la queremos sacar así, miren, hasta levanta el filtro y no sale. Y vamos a poner la manguera, la que ya trae en el kit. O también se puede comprar por separado, por si necesitas más. Es de un cuarto. Vamos a meter la manguera hasta el fondo y vamos a levantarla un poco. Ya no va a salir. A menos de que nosotros bajemos esta pieza. Ya sale. Pero si nosotros queremos ponerla hasta el fondo y la queremos jalar, ya no sale. Pero por seguridad, nosotros tenemos que poner unos seguros que trae. Estos seguros que trae. Nosotros levantamos un poco la manguera y metemos los seguros. Así ya no hay probabilidad de que alguien quiera bajar esta pieza y sacarla. Así ya no sale. Porque en ocasiones ocupamos lo que es un hidroneumático y tiene mucha presión. Pero si nosotros ponemos ese seguro, ya no se va a salir la manguera. Y para hacer la perforación, por si yo tengo granito. También depende, posiblemente tú tengas lo que es formica, que es madera con un recubrimiento plástico resistente. Entonces ahí podrías usar una broca para madera. Yo en este caso la vamos a poner en un lugar donde es granito. Y para hacer las perforaciones, compré este kit. No me hace lo caro. Aunque me sirva para poner el filtro, ya es ganancia. Vamos a ocupar una broca un poquito más grande. Que es un poquito la que le sigue después de un cuarto, para que no nos quede tan justo. Me compré este kit, que son como 15 brocas. Y me salió como 150 pesos, o sea 10 pesos cada una. Hablando en dólares, las 15 brocas me salieron como unos 7 dólares. No es caro y trae diferentes medidas. No las he probado, no sé exactamente qué tanto duren. Bueno, y ya teniendo obviamente la salida, vamos a poner lo que es la manguera. Vamos a meter primero, bueno ya una vez que ya esté fija lo que es la llave. Bueno, vamos a ver cómo iría. Tenemos que poner lo que es el, obviamente el chapetón. Bueno, vamos a ver que el chapetón ya trae su propio empaque. Entonces no es necesario que pongamos este negro, que se vería mal. Miren, aquí ya trae su empaque. Entonces vamos a poner esto, vamos a meter lo que es el granito. Y por la parte de abajo del granito ya metemos el otro chapetón de plástico. Y su tornillo. Y cuándo se vamos a apretarlo para que no se nos mueva la llave. Nos trae suficiente espacio para un granito de pulgada hasta pulgada y media. Y posteriormente vamos a poner en lo que es la manguera, vamos a poner la tuerca en esta posición. Que la tuerca quede por dentro aquí. Y vamos a meter este pipote. No sé cómo lo conozcan en el otro lado. Miren, este es este de plástico. Pero primero vamos a meter lo que es un barril. Porque luego se aprieta más. Vamos a meter este barril. Ya está el barril. Y lo saco otra vez para que lo vean. A veces viene de bronce. Y vamos a meter ahora sí lo que es este pipote. Vamos a sacar lo que es el barril. Hasta la punta. O lo más que se pueda. Y vamos a meter ya en esta posición. Y vamos a apretar la tuerca. Con un perico, unas pinzas o una llave española. Le apretamos. Y checamos que no haya fugas. Así es como debe de quedar esta manguera. Y para poner la luz ultravioleta. Que es lo que a veces a muchos se les complica. Vamos a quitar lo que es la tuerca. Y vamos a poner lo que es este empaque que viene en esta posición. Y vamos a sacar el tubo largo. Con la parte sellada hacia adentro. Aquí debe de estar abierto. Y. Pero para esto lo que vamos a hacer es poner una pequeña gota de aceite. Al tubo. No más al principio. Al fin que no entra con el mismo empaque la va a andar hacia afuera como si fuera un O-ring. Y de todas formas es aceite comestible. Los primeros litros ya se disuelve. Entonces la vamos a meter. Así fácil entró. Y ponemos lo que es la tuerca. Adentro lleva un resorte. Lo que va empujando es el tubo. O sea que apriétenlo bien. No hay problema de que se rompa. Tiene un tope. Este tubo de todas formas debe de ser templado. Ya que este debe de soportar según las instrucciones. Hasta 80 libras de presión. Que es el doble que da un hidronomático. Y una vez que ya tengamos ya la pieza armada. Vamos a poner lo que es la luz ultravioleta. Es esta. No hay que agarrarla del tubo. Ni hay que agarrar estos alambres. Entonces lo que vamos a hacer. Es conectarla. Primero. Al enchufe que ya viene. Viene. Son cuatro. Bueno ahí viene su posición. No hay forma de que te equivoques. Una vez que ya esté así. La vamos a meter. Una vez adentro ponemos la tapa. Nada más para que no se nos mueva. Así es como va armada lo que es la luz ultravioleta. Y obviamente para cambiar la luz. Es que se cambia cada año. Se recomienda no dejarla conectada siempre. Posiblemente en las noches la puedas desconectar. Y en el día que es cuando más se ocupa. La puedes volver a conectar para que te dure más. Porque el tiempo dice que dura. Medio año. Si está día y noche conectado. Pero si la desconectas en las noches. O cuando no la vais a usar por largos periodos. Pues te puede durar hasta un año. Y ya por último vamos a conectar lo que es el filtro de la toma principal. Y lo que vamos a tener nosotros abajo del fregadero. Es una llave angular de ese tipo. Vamos a tener dos. La del agua fría y agua caliente. Nosotros vamos a ubicar la del agua fría. Y vamos a cerrarla. Y vamos a quitar la manguera que va hacia el grifo. O hacia el monomando del fregadero. Vamos a quitarla. Y vamos a poner la llave. Bueno. Ese tipo de llaves ya venía incluida en el paquete. Si no tienes que comprarla. Igual toma una foto. Para que la puedas comprar en las ferreterías si es que no la tienes. Y esta la vamos a poner en este sentido. Bueno. Vamos a ponerla donde estamos la manguera. En este caso da vuelta esto. En algunos casos viene fijo esto. Y hay que dar vuelta todo completo. Y es que a veces te digo. Porque a veces no puede dar vuelta. Porque esto ya pega en la pared. Una ventaja de esta llave es que. Nada más tienes que darle vuelta a la parte de abajo. Si da vuelta. Entonces. Hay que ponerla. Y una vez que ya esté apretada la llave. Nos vuelve a quedar en la misma posición. Para conectar la manguera. Volvemos a conectar la manguera que quitamos. Que era del fregadero. O del monomano del fregadero. Ya volvemos a poner. Y nos queda esta salida. Y esta salida es la que tenemos que conectar con esta. Decíamos que era la toma de agua. Y hacemos lo mismo. Vamos a bajar la pieza que les comenté. Bueno ya no la pongo. Ya vimos como. Bajamos. Y sacamos el tapón. Y vamos a conectar. Lo que es. La manguera. Vamos a. Hasta que llegue hasta el fondo. Hasta el tope. Y de este lado vamos a conectar. Lo que es la manguera igual. Hasta el tope. Jalamos un poco. Nos queda este espacio. Y aquí es donde vamos a poner los seguritos azules. Vamos a poner los seguros. Para que no se. No se nos regrese la. La manguera. Y se pueda salir por si sola. Eso es todo lo que. Tendrías que hacer para instalar tu. Tu kit. De purificación de agua. O de filtrado de agua. Por si necesitas hacerlo tú mismo. Puedes comprar el kit. Este kit me salió como en 2.500 pesos. Entonces. Bueno. Pesos mexicanos. Que son como. 125 dólares. Para cambiar la luz ultravioleta. Que se tiene que cambiar cada año. O hay que cambiarla. Porque posiblemente se fundió. Es muy fácil. Hay que quitar la luz. Este no viene enroscada. Viene a presión. Sacamos. La sacamos con cuidado. Sacamos lo que es la luz. Y la sacamos. Acá abajo. Quitamos la lámpara vieja. O la que ya nos sirve. Ponemos la nueva. Y volvemos a ponerla. Es así de simple. Ponemos su capucha. Su protector. Y ya. Ya quedó. Así de fácil y sencillo es. Bueno. Ya terminamos este video. Ojalá así te haya servido. Ojalá puedas suscribirte. Comentar. Y darle like. Me ayudarías mucho para subir más contenido al canal. Si tienes alguna duda. Déjamelo en los comentarios. Y pronto te responderé.